A los pies de las montañas del Parque Natural de la Sierra Subbética, en la provincia de Córdoba, se encuentra situado el Hotel Villa de Priego. El complejo forma parte de un conjunto de villas hoteleras creada en la década de los 90. Con el objetivo de reactivarlas y fomentar el turismo en estas zonas del interior de Andalucía, se presentaba esta tarde en la villa el Plan de Comercialización de la Red de Hoteles Villas de Andalucía, en un acto presidido por el director gerente de Turismo Andaluz, Francisco Artacho. Atendiendo, como decía al principio, a su elemento esencial de por qué se construyeron y que son unas instalaciones en las que se ha puesto mucho dinero público, nos hizo apostar por intentar racionalizarlas y dinamizarlas de nuevo. Enclaves en pleno corazón de Andalucía, rodeados por paisajes pintorescos y una caprichosa naturaleza que permiten al turista parar el tiempo en pro del confort y el relax. Francisco Artacho ha recalcado que el plan viene a impulsar la ocupación y la rentabilidad de los establecimientos que componen esta red. Se ha modernizado la gestión, se ha modernizado todo lo que es, todo lo que lleva la propia dinámica de la explotación de las villas, se han dado mejores resultados, se han incrementado los ingresos, pero sin duda todavía nos falta mucho y eso es lo que queremos ahora conseguir. Este proyecto de villas hoteleras pone de manifiesto la riqueza tanto natural como gastronómica y paisajística de la que dispone nuestra tierra. Ofrecemos un producto de calidad con una excelente relación calidad-precio. Los hoteles villas, como además habéis podido ver, ofrecen descanso, diversión, encanto, gastronomía, naturaleza, tradiciones, en definitiva experiencias únicas. Vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño en que se conozca y se comercialice y eso empieza hoy de forma contundente. Bajo el lema Viajes de Vuelta se invita al turista a vivir una experiencia única al disfrute de los cinco sentidos. El acto concluía con el compás de una guitarra y el cante flamenco del cantador granadino Juan Pinilla.